¿Qué onda, Ventuki? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos. Esta vez les tengo algo súper, súper interesante que salió aquí en el mapa de Dare Eyes and Drash. Pero bueno, ya dejémonos de intros y cosas locas. Vamos a pasar a ver al fucking gigante que está en este mapa. Este gigante se encuentra justamente en la primera escena que nos muestran, donde se alcanza a ver como la aldea y los cohetes en la parte de atrás, ¿no? Obviamente, a primera vista, pues, ¿qué es lo primero que te llama la atención? La aldea y los cohetes. Pero en la parte de la derecha, señores, justamente hasta atrás está el gigante ahí agachadito. Ahora, les voy a poner primero, pues, este fragmentito de trailer, de manera normal, sin ningún zoom ni nada, para que vean lo difícil que es encontrar este gigante. Realmente no se alcanza a ver, ¿no? Y eso que les dije más o menos dónde estaba. Ahora vamos a pasar a hacerle un zoom poderoso. Y pongan atención, señores, fíjense, el gigante está como recostado. Hagan de cuenta así como si estuviera acostado prácticamente en la montaña o algo así. Probablemente esté agarrado como algún tipo de cosa, ¿no? Pero se alcanza a ver la parte de su visor. O sea, prácticamente lo veas como lo veas, señores. Este no es una, no sé, fierros de lo que viene siendo ese teleférico o parte de la montaña. Claramente se ve que es muy, muy diferente a este tipo de cosas, ¿no? De estructura. Realmente aquí lo que más hace que se identifique con este gigante es lo que viene siendo este visor, que se ve como activado, que es lo que también es bastante interesante, porque en el mapa de The Giant el visor solamente está como apagado. Pero aquí se ve como si tuviera, no sé, como si tuviera prendido o tuviera como fuego dentro del visor, ¿no? Así como este resplandor que se causa hacia afuera. Entonces, no sé, está bastante, bastante interesante este gigante que se encuentra aquí. Y está tomando como mucho importancia ya que lo tuvimos también en el mapa de The Giant. Teníamos este gigante. Y al parecer aquí en Der Eisendrache también tenemos este gigante, pues igual en la parte de atrás, en una zona que no se puede accesar. Entonces, no sabemos si también aquí se puede activar de cierta forma este gigante. Este, ¿por qué conchas está el gigante aquí? Entonces, bueno, sabemos que este mapa está ambientado o está localizado en Europa. Entonces, bueno, no está tan lejos, este, por ejemplo, de Francia que estaban los gigantes. Este, y Alemania o en este caso The Ries o The Giant que estaba otro de los gigantes. Entonces, probablemente, recuerden que hay tres gigantes. Uno se fue a Der Eis, otro se fue a este mapa en Der Eisendrache. Y tal vez, probablemente haya uno más que se encuentre en algún otro mapa futuro, ¿no? Pero si no le llama mucho la atención, yo al principio estaba medio escéptico. Porque primeramente eso me lo dijeron por Twitter y me mandaron una imagen. Y dije, güey, qué carajos, ¿no? Eso no se ve como un gigante. Después, ya aplicando unos filtros en el editor de video y todo, haciéndole zoom, dije, Oh, shit, nigga. Este, la neta, sí, sí, se le ve la silueta. Se le ve como el visor. Y este, no sé, me llamó mucho la atención y creo que quería compartirlo con ustedes para ver ustedes qué piensan, ¿no? Creen que ya me estoy volviendo loco. O si realmente es el gigante que está ahí atrás. Algo, otra cosa curiosa que quiero mencionar es de que me estuve fijando para ver si podíamos ver en imágenes promocionales o en otras partes del tráiler si se alcanzaba a ver este ángulo en específico. Y en ningún lado, señores, podemos ver este ángulo. Siempre se esconde esta toma donde se podría ver como el gigante. Siempre estamos viéndolo como si nosotros estuviéramos arriba del gigante viendo al mapa, ¿no? Este, o como de lado, pero tapando esa zona, ¿no? Entonces, está bastante curioso de que ninguna toma de ninguna parte del mapa se puede ver como esta parte con claridad, ¿no? Esta es la única situación en donde se ve como el teleférico de ahí en fuera no se vuelve a enseñar para nada. Me llamó mucho la atención porque de igual manera en The Giant, en el Remake the Derries, nos escondieron las tomas para que pudiéramos ver al gigante y se filtró solamente con una imagen promocional. Este, o ya días antes de que fuera a salir el juego de Black Ops 3, este, salió esta imagen donde se veía de frente el teletransportador principal y se alcanzaba a ver el gigante en la parte de atrás, ¿no? Entonces, este, como que siempre hacen esto como de esconder ciertos ángulos y en este caso, casualmente, este ángulo nunca lo enseñan más que en esta ocasión que, obviamente, también lo está tapando el teleférico, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención, señores, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sí sea el gigante de The Giant? Realmente no se me haría nada extraño que fuera uno de los gigantes, pero bueno, díganme qué piensan en la parte de los comentarios, señores. Pasen el chido, yo soy el TioB, siguen mi Twitter para estar más al tanto de los chombis y nos vemos en la próxima, señores. Adiós. ¡Gracias!